Ateni Echavarría en el estadio de Orián Vitón, viendo al equipo cubano, la serie del Caribe. Háblanos de las emociones de ver esto. Bueno, ya que vine ayer, especialmente de Miami, solamente para ver este juego, para ver a mi gente cubana, que hace como 6 años que he salido de Cuba y en verdad no lo he visto. En verdad quiero decir que esto es la mayor emoción que puedo tener viendo a mi equipo, a mi gente que están jugando. Y en verdad quisiera estar ahí con ellos, la verdad, quisiera estar ahí con ellos jugando, pero todo el mundo sabe que no se puede. Ojalá que algún día se pueda, pero bueno, es una emoción muy grande estar aquí disfrutando de este juego y viéndolo a ellos jugar. Lo saludé a cada uno de ellos y me sentí de verdad un poco triste porque no estoy como jugando con ellos. Cualquier pelotero quisiera jugar, cualquier pelotero cubano quisiera jugar con ellos. Pero bueno, a la vez me sentí contento porque lo vi y disfruté, hablé con ellos como lo hacía antes. Y me sentí muy contento, es una cosa muy linda que me ha pasado. ¿Cómo fue el calor entre amigos y compañeros en esos momentos? No, una cosa muy intensa, puedo decir intensa, grande. Una cosa que para mí, yo pienso que nunca se me va a olvidar, nunca se debe olvidar porque ese calor es lo que lleva uno en la sangre, lo que llevan los cubanos, que son unidos. Y no pienso que eso lleve la diferencia en nada. Hablando un poco de grandes ligas, faltan pocos días para los entrenamientos. ¿Cómo te sientes a nivel individual y a nivel colectivo en Miami? Bueno, a nivel individual me siento muy bien, me siento muy bien ya que me he preparado fuerte, igual que el año pasado. Yo pienso que este año con todo lo que he hecho en mí, en mi carrera, en mi entrenamiento, pienso que sea mejor porque he trabajado duro y yo pienso que este año a Andy Chavarría va a dar lo mejor de él, como siempre lo ha dado en el terreno. Yo pienso que todos los años no son iguales, pienso que cada año, mientras uno vaya entrenando y vaya entrenando más, pienso que las cosas le van saliendo mejor. ¿Y el equipo de Miami, que está bien armado este año? Sí, sí, el equipo de Miami han hecho muchos cambios y estoy contento con los cambios. Nadie sabe al final en qué equipo va a terminar y los cambios que han hecho a todo el mundo le han gustado, a la gente de Miami le han gustado. Una cosa que pienso que este año el equipo se va a ver diferente y van a haber buenos movimientos. Gracias por ver el video.